¡Hola! Hola mis cuties, ¿cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Carla para los que no me conocen y para los que ya me conocen, ya saben, mis amores, por el título del video ya tienen idea de qué se trata este video es un sorteo internacional de regreso a clases, yo sé que algunos países pues obviamente ya están como finalizando las clases hay unos que están a mediados, hay unos que, bueno, la verdad que depende de qué país o en qué instituto o en qué colegio o escuela te encuentras aquí en Estados Unidos acaban de empezar casi digamos como dos semanas anteriormente pero igual de todas formas unos útiles escolares no les cae mal a nadie porque los puedes guardar para el siguiente año, los puedes utilizar para tus hermanos, los puedes utilizar de repuesto los puedes vender, puedes hacer lo que tú quieras con este sorteo así que lo importante es que te llegue, que te guste, que te sientas feliz, que te los ganaste si quieres participar y quieres saber de qué se tratan las reglas de este sorteo yo te invito a que te quedes a ver el video hasta el final porque ahí les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para poder participar en este sorteo y te los puedas ganar así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar ya porque les quiero enseñar qué es lo que se van a poder ganar así que comencemos ya y bueno, la verdad que no las tengo organizadas para nada, pero quiero poner mi silla por acá este es un desastre, espérenme se me cae, se me cae el estudio, ok de todas maneras, tengo unas cosas por acá primeramente voy a mostrarles lo que escogí todo lo hice, compraba un poco separado pero por acá tengo lo que es la bolsita no le voy a dar una mochila, no sé, siento que le voy a dar como una top se dice como una bolsita es esta que está acá, como pueden ver y viene esta nueva pues no sé, porque no vale la pena abrirla no sé, no quiero abrirla, pero igual la pueden llevar a la escuela y dice, ¿dónde has estado toda mi vida? y miren qué bonito es aquí adentro pueden meter todas las cosas y la pueden utilizar como una carterita para llevar las cosas a la escuela así que me pareció que no sé, está más en tendencia a andar como estas carteritas ahora en día en la escuela me parece perfecto y bueno, si es un varoncito o es un chico el que se la va a ganar se la puede dar a la hermana ¿cuál es el problema? y de todas maneras siguiente otra cosa que les voy a regalar es un lapicero y es esta que está acá miren qué cosa más bonita es de Donitas y está súper bonito miren qué cosa más linda para ponerlo en su escritorio me encanta para dividir y los pueden poner como pueden ver acá tienen sus ojitos y estos son para dividirlos en sus cuadernos son sus libretas y pueden ponerlos acá en medio y esto como se ve súper bonito y ven que tiene acá esto para ponerle la materia y todo eso no sé si son ustedes del tipo que llevan solamente una libreta y les gusta dividirla este está súper lindo y tiene o sea diferentes colores y todo aquí adentro son cinco diferentes y está precioso siguiente aquí les va son un paquete de folders y este me parece que está súper cool porque miren miren qué cosa más bella qué cosa más linda este de unicornios y bueno acá atrás aparecen los colores que hay está el unicornio y otros colores acá rosaditos así que pues me encanta les va a encantar a ustedes también siguiente cosa me parece que está súper lindo este de ganso así que me parece que está muy bien también es como para no sé un soporte para escribir me parece perfecto y obviamente que no podían faltar como cuadernos así que compré cuatro y compré de estos que me parecen que son buenísimos de diferentes colores como pueden ver acá así que cuatro de estos se los van a llevar miren y siguiente cosita mis amores así que voy a tratar de hacer un poco rápida porque no no quiero como hacer muy largo este video tampoco quiero aburrirlos y que se duerman viendo las cosas que les estoy mostrando bueno otra de las cosas que también les voy a dar y que está incluida en esto son estos superglues en barra o pegamento en barra y trae eh trae seis así que me parece que está súper increíble luego también de las cosas de escribir tengo por acá esto cuando lo vi me parece increíble no existía esto cuando yo estaba en la escuela y estos son cuatro marcadores neón miren que cosa más cool más linda que cosa más bella me encanta y luego por acá también encontré unos lápices unos marcadores y unos lápices increíbles miren estos estos lápices son de de madera están súper lindos también miren que cosa más linda sandillitas así tiene todo esto está súper lindo me encanta y luego por acá también me encontré otros que estos son como para para como marcar para que se pueda ver bien miren esto qué cosa más bella o sea no les parece que esto está súper lindo ok y luego por acá también encontré obviamente que le voy a dar lápiz le voy a dar lápiz voy a agarrar las cosas así en puño para poderles mostrar más rápido ok de las cosas para colorear hay varias así que le voy a mostrar miren encontré estos que son así como dice que son como gel pero son como para definir ven cuando están haciendo dibujos y como que quieren ponerlo en color más vivo pues esto está súper lindísimo son como plumas de tintas de colores miren miren qué cosa más bonita esta tiene todos estos colores de plumas miren qué cosa más linda esta wow me encanta me encanta son lindísimas tienen punta fina la verdad que están bellos y son colores hermosos luego encontré de también de para colorear encontré estos otros obviamente que no pueden faltar lo que son los marcadores de madera también igual de colores súper lindos y esta marca pues mami dice que mi mamá dice que son buenísimos porque ella vende cosas para la escuela en mi país son duras pero miren yo se los enseñé porque le enseñé a ella lo que les iba a regalar a ustedes y me dice que está buenísimo y por acá también no pueden faltar los crayones y estos no son tóxicos y también son neón miren qué cosa más linda qué bello y bueno vamos a ver por acá algo más que también me encanta y esto también no son tóxicos todo lo que yo compré pues está adecuado para ustedes y estos que están acá son como también igual son así como crayones pero estos vienen más sofisticados no sé están más bonitos esos así y tienen varios colores los colores más vivos están por acá miren qué cosa más bella qué cosa más bella también les iba a dar lápices y encontré diferentes blanco azul y rojo que son los básicos y que los necesitan para cualquier cosa bueno menos yo los necesitaba encontré estas plumas que están súper lindas y son cuatro así que si una se les acaba tienen otra y otra y otra así que tienen cuatro igual lápiz rojos pueden compartirlos con su maestra le pueden dar la mitad para que les dé puntos y bueno tienen bastantes y encontré también estos tan buenísimos también son azules y tienen tres y son plumas finas increíbles así que buenísimo compré una grapadora miren qué grapadora más bella ay qué linda y luego por acá también les compré una regla miren qué linda esta regla rosadita bella, preciosa y también compré lo que son notas estas están súper lindas también miren súper bellas estas notas acá y luego por acá también están unas post-it creo que tengo otras post-it ¿dónde están? ok por acá miren compré dos así de esta forma y de esta otra por si quieren de la dos aquí está miren qué cosa más bella les compré una calculadora también está súper lindísima miren qué cosa más linda y luego por acá también les compré otros highliners miren o sea no solamente tienen los otros que les mostré que son tres acá hay más variedad de colores así que pues ya saben aquí como pueden ver si se acuerdan de esto bueno acá tienen más miren miren esto ok luego por acá encontré unas minas estas están súper lindas y dice sassy y en dream miren qué cosa más linda ay qué linda y miren acá están las las minitas así que pues están del mismo tamaño del mismo todo luego por acá esto lo ordené en forever 21 y estos son unos lápices marcadores de colores ok miren qué cosa más linda o sea que ustedes le quitan la punta se la ponen arriba y siguen todos los colores acá miren qué lindísimo ok luego siguiente no solamente les compré una regla yo sé que a veces necesitamos hacer otro tipo de cosas en la escuela así que les compré un kit de regla miren qué cosa más bonita moradito súper lindo y tiene más cosas aquí adentro y viene con todo viene la todo viene todo aquí adentro así que me encanta está bueno tiene hasta el marcador sacapunta tiene todo está buenísimo miren esto aquí el borrador y el sacapunta todo tiene ok otra de las cosas también que les compré cuando lo vi me pareció súper lindo y es este tape que trae es de frutas huele a frutas y son cuatro miren qué lindo miren qué lindo esto me encanta la verdad yo me siento como que soy yo la que lo voy a usar pero obviamente uno de ustedes se lo va a ganar ay me encanta este vamos a ver tengo más cosas es que me emocioné demasiado así que el que se va a ganar esto se va a ganar cosas súper lindas esto también lo compré en Forever 21 y son unas como notitas así como las post it pero de como de figuritas que las puedes poner a la orilla de tu cuaderno y trae pescaditos bueno más que todo como la vida marina así que está muy lindo ok siguiente cosa les compré también unas tijeras así que pues tienen unas tijeras tienen dos y vamos a ver qué más les compré esto lo compré también en Forever 21 y esos son paper clips y vienen así súper cute miren qué lindo traen muchos acá compré dos les compré dos de colores y unos también así como tipo gold miren están también súper bonitos estos aquí así les compré dos así que pues también no podían faltar lo que son los marcadores los marcadores acrílicos y vienen de tres colores diferentes y ya traen el borrador incluido rojo azul azul y negro así que ya ven ustedes por acá está todo ready para que ustedes puedan ir ya al colegio por acá también les volví a comprar otras portaminas ya les compré otras pero les compré unas más por si acaso y es de la misma marca de la portaminas que compré así que pues les va a dar muy bien también les compré más sacapuntas y estos están súper lindos rosaditos vegas preciosos y por acá les compré también unos magnéticos unos imanes que los pueden utilizar ustedes no sé como para no sé si ustedes tengan una cajita donde guardar las cosas o no sé decorar su cuarto parece que está súper lindo no sé los quise comprar se los quería regalar otra de las cosas que compré obviamente que no podía faltar un corrector por si te equivocas así que corrector aquí les va y lo último que por cierto son unos borradores pero estos los compré en Forever 21 miren que lindo es de ese precioso miren esto qué cosa más bella oh my god qué cosa más bella son unos cactus lindísimos lindísimos y bueno mis amores las reglas de este sorteo son muy fáciles la verdad que no es tan difícil para participar primeramente tienes que estar suscrita o suscrito al canal darle click a la campanita ir a suscribirse a mi segundo canal que acabo de abrir y también hacer lo mismo suscribirse y darle click a la campanita y seguirme en Instagram y también seguirme en Facebook así de sencillo mis amores tienen que irse a comentarme aquí abajo y decirme de dónde me miras cómo te llamas si me sigues ya me sigues en todas las redes si ya te suscribiste al otro canal y que por qué te gustaría ganar este sorteo el sorteo se va a hacer el 4 de octubre así que tienen exactamente casi como un mes para poder participar les deseo pero mucha 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 suerte y muchísimas gracias desde ya por participar los amo con todo mi corazón y como les digo estén pendientes porque van a ver otros sorteos no sé tal vez en el medio así que estén pendientes de los sorteos síganme por Instagram y por mis redes sociales y suscríbanse al otro canal también porque por allá puede ser que les haga el otro sorteo que se yo vayan a seguirme por allá también los amo muchísimo con todo mi corazón les mando mucho amor muchos besos muchas bendiciones de parte de Dios y nos vemos próximamente en un próximo video bye los amo los amo